A quien será si no es a mi, a quien será, a un inocente que ha tomado mi lugar A quien doblegas sin recelos, enloqueces con tus besos y lo enredas en tu piel A quien será si no es a mi, pregunto yo, a quien será, si no es a mi, a quien tu risa le dará A quien será que tienes tu en mi lugar, quiero saber si no soy yo, a quien será Quiero saber si cada noche te acompaña, si por el día solo piensa en tu mirada Si al despertar te quiere más cada mañana, si se esfuerza para conquistar tu alma Quiero saber si oye tu nombre en todas partes, y si te llama cada día por las tardes Si está a tu lado hasta el final para quedarse, y solo pide simplemente que lo ames Quiero saber si cada noche te acompaña, si por el día solo piensa en tu mirada Si al despertar te quiere más cada mañana, y si se esfuerza para conquistar tu alma Quiero saber si oye tu nombre en todas partes, y si te llama cada día por las tardes Si es a tu lado hasta el final para quedarse, y solo pide simplemente que lo ames Oye, eso, 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 a quien será, si no soy yo El que te tiene cada día, quien es El que te tiene cada día, quien será, quien es Dime tu querer, dime, quien es Ese que ocupa mi lugar, yo tengo que saber El que te tiene cada día, quien es Si no soy yo, quiero saber, quien tiene tu querer Dime, dime, quien es Quiero que sepa que eres mi mujer Mujer, dime, dime, dime Y necesito saber, a quien tu llamas, a quien te acompaña Dime, 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 a quien le das tu querer Dime, 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 ay dime Dime, 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 ay dime Tu sabes como es, Henry Miquel